Tras la tragedia en Rosas, Cauca, que cobró la vida de 33 personas, el Senado citará a un debate de control político para que el Fondo de Adaptación del Gobierno Nacional responda por las fallas de un proyecto de 2015 que contemplaba la construcción de 92 viviendas que hubiesen evitado esta tragedia. Estas imágenes y voces de dolor se hubiesen podido evitar. Perdí a la señora, los dos hijos, los suegros, todos. Por favor nos colaboren para que no siga sucediendo esto que sigue pasando y que no le pase a ninguno de los demás. Ante esta tragedia en el corregimiento de Portachuelo en el municipio de Rosas, senadores del Cauca adelantarán un debate de control político para que el Fondo de Adaptación del Gobierno Nacional explique por qué no tomó medidas con anterioridad frente a los evidentes incumplimientos por parte de la empresa contratista. El Congreso va a ocuparse de este tema para exigirle mayor eficiencia, eficacia a las entidades encargadas de estos temas para prevenir hechos tanto dolorosos y lamentables como los que ocurrieron en Rosas, Cauca. Por su parte, la Contraloría General de la República adelanta una investigación ya que durante la ejecución del proyecto ha habido suspensiones, prórrogas, modificaciones y adiciones. Desde la Contraloría General de la República podrían presentarse sanciones de índole fiscal, igualmente desde la Procuraduría, pues lo que corresponde al tema disciplinario por parte del Fondo de Adaptación, así como las responsabilidades penales que se establezcan. El debate se efectuará en las próximas semanas en el Senado de la República. Gracias. Gracias. Gracias.